¿Por qué cantan en su idioma, antes de romper el alba? ¿Por qué cantan en su idioma, antes de romper el alba? ¿Por qué cantan en su idioma, antes de romper el alba? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Hay una ejaculatoria que les quiero enseñar, muy hermosa, que nos enseñó la Virgen allá en Nueva Jerusalén. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. Santa María del Rosario, la misionera de Dios, la Nueva Jerusalén, el Edén que ella formó. La Nueva Jerusalén, el Edén que ella formó. Al final, ella encuentra a los que el Padre Celestial le tenía elegidos para esta obra de la Nueva Jerusalén. Voy a empezar con la historia, la narración de la historia, tal como la narró Doña Gabina Romero. Hubo muchas veces que ella narró las apariciones. Nunca se contradijo, pero todos debemos de entender que hay partes que a veces aparecen en una narración, a veces hay pedacitos que no aparecen. Pero voy a, voy a, esto está tomado de un, de una grabación que se le hizo a Doña Gabina. Las apariciones de la Santísima Virgen María del Rosario comenzaron a partir de la segunda semana del mes de junio de 1973, para ser exacto, miércoles. Cuando una mañana cayó una tormenta furiosa aquí en Puro Arán, en este contorno, un arroyo iba muy crecido, sumamente crecido. Allí donde la Virgen se empezó a manifestar para ella, hay un arroyo que se llama el Arroyo de los Zotates. Y Doña Gabina había dicho, lo voy a llevar de almorzar. Era a su esposo y a su nieto. Pero si el arroyo está muy crecido, pues no voy a poder atravesar y me voy a tener que regresar, o me voy a tener que dar la vuelta por atrás de otro cero para subir. Eso fue lo que ella pensó. En ese contorno, un arroyo iba muy crecido, sumamente crecido. Entonces, al llegar dentro de las once, entre las diez y las once del día, tenía yo que ir a llevar los alimentos a un nietecito mío al campo. Ese nieto se llama José, todavía vive. Cuando yo pasé por ese lugar cubierto de hierba donde estaban dos cruces, allí en el lugar donde la Virgen le habló la primera vez, ahí por ese lugar, hay dos cruces de unos hombres que habían sido matados por gente del ejército años antes, y que a Doña Gabina le había tocado, allí entre el monte, estar viendo cuando los mataron y no había podido hacer nada. Cuando yo pasé por este lugar cubierto de hierba donde estaban dos cruces, que habían matado hacía poco tiempo unos señores, pasando yo por este lugar tan sólido, oí una voz que me dijo, detente mujer. Al momento me detuve, pero al oír yo esa voz, sentí yo que eran los difuntos que me hablaban. Me sorprendí tan fuerte, entonces me dijo, oí no más que me dijo, de sacerdote y el santo rosario. Más no, yo no vi a nadie, sólo esa voz. Me fui pensando que eran los difuntos. Cuando me volvió a hablar, me dijo, camina mujer, y anda en paz. Ella platicó que cuando ella pasó, y que empezó a oír esa voz, ella se sintió así rara, así como rara, y pensó que era la voz de las ánimas. Y me fui, y no supe cómo pasaría ese arroyo tan crecido. Más luego, no iba yo, muy retirada de ese arroyo, cuando empecé a recapacitarme del susto. Ella, con aquello que llevaba, con aquella sorpresa que llevaba, atravesó el arroyo, pero no se dio cuenta cómo lo atravesó. Hasta que ya llevaba unos pasos adelante del arroyo, empezó a oír el ruido del arroyo atrás, y empezó como a reaccionar, y a darse cuenta que ella estaba seca, pero que cómo había pasado ese arroyo, si estaba crecido, y ella estaba completamente seca. Cuando empecé a recapacitarme del susto, tenté mi canasta de alimentos, que llevaba yo en mi cabeza, mi machete, mi riata, mi guaje de agua, y un asadón. Entonces me vi mi ropa, que yo no iba mojada. Empecé a oír ruido del arroyo, que quedaba muy lejos de mí. Empecé a pensar que cómo sería esa pasada de ese arroyo sin yo mojarme. Entonces me fui pensando que serían los difuntos que harían todo eso conmigo. Entonces, cuando yo empecé a recapacitar, dije así, que cómo cuando aquellos hombres los mataron, antes no pagaron sus mandas. Porque yo reflexionaba que serían algunas mandas que ellos debían. Y dije yo, que cómo no pagaban las mandas y después andaban fregando a uno para que pagara sus mandas. Así dije. Mas llegué al campo, di de comer, me puse a trabajar. Por la tarde, pensando que cómo me vendría yo a mi hogar, que me iba a volver a asustar, que me iban a volver a asustar, me vine con un señor que traía una poca de gallina al pueblo a vender. Pasé con él para que me diera valor por ese lugar. Y ella platica que ya por la tarde venía un hombre con un guacal, con una bestia, con un guacal que traía gallinas. Y ella se vino, dice ella, a una vista, a una vista, a una vista, para poder pasar por el lugar y que no la fueran a espantar. Al día siguiente, me fui por detrás de un cerro, entre ellos, unos callejones de cañaveral. Entonces, salí muy arriba al camino y saliendo a ese camino, está ahí un llano que en este tiempo se dan muchas flores de distintas. Están unas que les nombran, los nombramos nosotros aquí, popotitos, con unas mazorquitas rosas. En ese manchoncito, en un árbol llamado caulote, en una sombra, entonces, vi de una persona, como vestida de azul. Pero yo no me fijé, porque iba caminando. Pensaba que eran familias, que en ese tiempo, recogen frutas, que se llaman changungas. Changungas, ahí se dicen, a los nánches. Cuando menos acordé, vi de una señora parada por la vereda donde yo iba caminando, muy hermoso. Me sorprendí. Entonces me habla y me dice, tú huyéndome y yo siguiéndote. Le contesté, señora, no hice su mandado, porque me preguntó, ¿verdad que no hiciste lo que te mandé ayer? Luego reconocí que era lo que yo había oído un día antes. Entonces yo le dije, no señora. Entonces me contesta y me dice, mira, ve y dile al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario, porque el mundo está perdido y se va a perder. Al ver aquella persona junto a mí que estaba tan hermosa y como nunca había visto yo una mujer, una persona semejante a ella, me sorprendí. Entonces me dijo, camina mujer. Fíjense bien que en esta que es la primera aparición y la segunda vez que le habla, hay un misterio. Porque en los posteriores mensajes, cuando ya mamá Salomé está establecida en la Nueva Jerusalén con el sacerdote y la Virgen le habla de manera cotidiana, la Virgen nos va descubriendo que en ese día hubo muchas cosas que pasaron entre ellas. Ese fue el día en que Doña Gabina le prometió ser fiel a la Virgen hasta la muerte. Y por lo que dicen los mensajes y algún comentario que mamá Salomé me hizo algunas preguntas que yo le hice ahí en su momento, pasaron muchas cosas, no fue cosa de un ratito, hablaron de muchas cosas. Bueno, ya sabemos que cuando son estas manifestaciones, el tiempo y el espacio se desdoblan y aunque en el mundo físico pueda haber pasado un momento, en los mundos espirituales las cosas no son así. Me fui y di de comer, me puse a trabajar, enseguida regresé por el mismo lugar porque ya comprendí que no era espanto, ya sabía lo que era. Entonces ya se regresó ya por donde estaba el arroyo porque ya sabía que no eran los muertos los que le hablaban. Al tercer día ya pasé por este lugar por donde ella me hablaba y cada que pasaba la encontraba sentada en una piedrita que es la que se hay ahora sirviendo de pie en su altar. En su tiempo, hablándoles del remanente que queda fiel a la Santísima Virgen, mamá Salomé, al que es ahora Monseñor Santiago el Mayor, cuando él en 1975 con su familia se fue a vivir al hogar de las apariciones, en un momento dado, mamá Salomé o doña Gabina le pidió a Monseñor Santiago el Mayor, Miguel Chávez en su nombre civil, que plantara un árbol, que sembrara un árbol que después se puso muy frondoso. en el lugar donde estaba la piedra que era donde la Virgen se sentaba a platicar con ella. Que después cuando un poco más arriba, unos metros más arriba se hizo la ermita una casita, un cuadrito como de como de 5 por 4 como de más o menos o de 6 por 5 no recuerdo las medidas de la capilla donde está la casita de la Virgen hasta la fecha abajo de su altar la Virgen tiene la piedra donde se sentaba que es como la piedra fundamental. Ahora vamos a ver de esta parte de la historia en adelante hay algo importante cuando la gente va a Nueva Jerusalén y en va a Nueva Jerusalén y encuentra una piedra que está debajo del altar abajo del altar mayor tridentino hay una roca hay una piedra que es donde la Virgen se sentaba a hablar con Doña Gabina con Mamá Salomé al tercer día al tercer día ya pasé por este lugar por donde ella me hablaba y cada que pasaba la encontraba sentada en una piedrita que es la que se hay ahora sirviendo de pieña en su altar entonces en ese árbol llamado Guasimita ahí pasaba yo todos los días por el camino al campo y ahí la veía yo sentada en la piedra momentos se paraba o se hincaba al pie de la Guasimita y cuando menos acordaba estaba en medio del camino para decirme que fuera a decirle al sacerdote que quería la fe del Santo Rosario así duré durante la segunda semana de junio de 73 hasta agosto de la primera razón porque ya no me hallaba útil de darle estas razones entonces cuando se cumplieron los cuatro días que pasaba yo por aquí porque yo tenía que pasar de procesión día a día porque andábamos en los beneficios de la milpa entonces le decía yo que no podía yo hacerle ese mandado porque yo era una mujer que solo yo no me entendía yo no era muy asido a la iglesia yo solo la devoción del Santo Rosario tenía me preguntó que por qué no iba yo a misa le contesté que no iba yo a misa porque desde una vez que fui yo a misa durante unos 15 días una vez que me había tardado en ir al templo unas de las san franciscanas me dijeron así que antes no había temblado el templo porque yo porque me habían visto a mí y entonces yo pensé no había misa para mí ya porque no se condenaran por mí misma y me estuvieran juzgando y entonces ella me contesta y dice siempre tienes que irle a decir al sacerdote que quiero la fe del Santo Rosario porque el mundo está perdido y se va a perder eso me platicaba todos los días desde la segunda semana de junio hasta el 23 de agosto que ya no puede soportar el secreto que ya no pude soportar el secreto entonces para el 23 de agosto después de platicar día a día y desobedecerla yo en su mandato entonces se me perdió cuatro días y cuando yo no la veía durante esos cuatro días sentí la tristeza al pasar por ese lugar y no verla ella dice que sentía tristeza angustia y desesperación la extrañaba mucho en esos cuatro días que dejó de aparecer a los cuatro días me la encontré de vuelta en la guasimita entonces yo le dije señora en donde estaba que yo no la había visto y me contesta y me dice mira mujer si yo te dijera te volverías loca le dije yo por qué señora entonces me dice mira mujer me fui para ciudad Zerdán porque ahí iba a haber un castigo y lo hubo cuando yo llegué a esa ciudad me valí de una niña la mandé con las mismas razones que te doy a ti a un sacerdote me la burlaron me la empujaron y me la hicieron llorar entonces estaba en él el sacerdote en una junta de muchas señoras cuando ella salió triste llorando a darme sus razones empezó el castigo entonces pedí misericordia al creador que no se terminara esa ciudad porque en esa ciudad se iban a terminar muchos justos muchos niños que recibieron su castigo por las lágrimas y la vergüenza que había recibido esa niña y así lo quieres hacer tú en este pueblo y en el mundo entonces yo le contesté le dije señora ahora sí voy a hacer su mandado fue por el 22 o 23 de agosto no recuerdo la fecha entonces fui yo de regreso todavía vivía en mi casa y no le hice el mandado el segundo día me dijo que que había pasado porque no le hacía el mandado de decirle al sacerdote del santo rosario que ella quería entonces fui y le hablé a un señor que es cursillista y que teníamos mucha amistad con él y le dije que era lo que me pasaba y que fuera él porque yo no tenía valor de irle a hablar al sacerdote yo ni cuenta me daba que no estaba el sacerdote de este pueblo el padre Nabor que estaba un padre que se apellidaba que se apellida Montaño que ahora es el cuero rebelde de todos nosotros en ese pueblito de los que estamos en la creencia de la Santísima Virgen por ser la realidad y la verdad que ella está vivita conforme yo la veo y conforme a mí antes ella me hablaba entonces fuimos con el sacerdote y me contesta el señor que él no puede ir que él prefiere acompañarme para que fuera yo a darle las razones al padre me recibió muy bien y escribió todo así pasaron días y días y yo dándole las razones entonces entonces un día me dice ella que si no le iba a dar las razones al sacerdote sería la responsable de las almas justas que se iban a perder en el mundo le vine dando las razones y me empezaron a juzgar loca nerviosa entonces cuando entonces cuando el señor cura llegó él no estaba porque repito él no estaba solo el otro padre le alcancé a recibir hasta el quinto mensaje entonces me dice ella mira mujer mira mujer anda y dile al sacerdote que quiero la fe del santo rosario porque el mundo se va a perder fui yo y le dije al sacerdote entonces me pidió unas señas le dije yo señora el sacerdote me está pidiendo unas señales me contesta el sacerdote pidiéndote señales y yo tras de ustedes no son señas las que le voy a mandar son tres razones que traigo de mi hijo para terminar el mundo si no hay el santo rosario entonces me dijo mira dile al sacerdote que mañana se las mando así me trajo tres días a los tres días le volví a decir señora yo por eso no quería ser su mandado porque el sacerdote me está exigiendo las señas y usted no me las da entonces me dijo mira mujer fíjate cuáles son las señas que le voy a mandar le dices que son tres razones que ahora le mando si no se ilumina con la primera le mandaré la segunda y si no se ilumina con la segunda le descargaré la tercera al llegar a mi casa le di las razones al sacerdote y se cubrió la cara con las manos y entonces me responde así le dices mañana que ya no exijo razones que con eso es bastante que jamás nunca volveré a exigir señas con eso es bastante entonces ese día llegó el señor jura que es el que entiende el que se entiende con este pueblo el responsable pasando yo el otro día a los alimentos cuando iba al campo entonces me dice ella así mira ya llegó el responsable de este pueblito ahora le vas a decir todas las razones que yo te he mandado y te dije que le digas al sacerdote que ya se fue yo me llené de temor porque yo tenía miedo a ese sacerdote que se encuentra en este pueblo porque es muy recio y muy serio y no puede uno decirle alguna cosa porque es muy serio en sus respuestas yo me llené de temor y yo me canso pensando que yo no iba a darle la razón al sacerdote y a la tarde él porque como el padre montaño le había dejado todo escrito entonces él tomó la carta y se fue a mi casa y me preguntó que qué revolturas eran las que yo tenía y entonces le dije la carta la empezó a leer yo le empecé a decir hasta que terminó la carta que el padre le había dejado escrita entonces me entonces me dijo que al otro día le preguntara que cómo se llamaba entonces le comuniqué yo y le pregunté que cómo se llamaba entonces me contestó ella y me dijo dile que yo me llamo María del Rosario que soy la madre de Dios y le das las señas todas las que yo te di para el otro sacerdote que ya se fue entonces me dijo así mira ahora le dices que quiero la fe del Santo Rosario y que quiero el Rosario en los cuatro agajos del pueblo y que quiero un pozo de agua y que esté lleno y que no se seque lo que quiero es un manantial para dar la vida y también este pueblecito hace tiempo que estaba queriendo prender un Rosal que se quiere secar y ahora yo lo sé que este Rosal produzca tres botones y habrá la primera flor en este pueblecito y quiero una misa en el cerro que está para el lado donde el sol se entra entonces cuando el Señor cura cuando tomó la primera razón me preguntó y me dice mira mujer mañana le preguntas en cuál cerro quiere la misa otro día como a las once del día pasaba yo a llevar los alimentos al campo entonces le dije señora en cuál cerro quiere la misa me contestó le dices que la misa la quiero en el cerro que está para el lado que está donde el sol se entra entonces yo allí estaré aunque invisible el sol estará rodeado de azares se purificará una lluvia para el primer milagro del Señor entonces le dirás que el cerro va a estar repleto repito lleno de azares por si ve llover le cambiará el nombre al cerro entonces esta misa no la vaya a repicar él verá cómo le hace para que lo sigan los peregrinos entonces otro día sábado celebró la misa el Señor cura de este pueblecito a las seis de la tarde cuando celebró la misa se cortó la lluvia estaba la lluvia tendida por doquiera no sé si en ese campo no llovía en lo que se celebró la misa fueron más de mil almas en ese cerro entonces por la noche los que no vieron los azares llegaron a mi casa y me decían que cuáles eran los azares que no han visto nada y que tampoco había temblado el cerro y que ellos porque habían de hacer que temblar el cerro entonces yo le dije a ella señora ¿por qué me puso usted en esta penitencia que me están reclamando? entonces me dijo tontos mis hijos los azares fueron ellos y la lluvia fue para purificar el primer milagro en este pueblo desde entonces empezó la crítica conmigo hasta hoy entonces me dijo todos mis hijos que critiquen que critiquen no te van a criticar a ti sino me van a criticar a mí y al señor el señor me mandó a esta faz de la tierra y yo quise bajar a salvar el mundo desde ahí entonces empezó la crítica y la burla conmigo entonces yo le empecé a pedir encarecidamente que se purificara que se mostrara para los indígenas purépechas la palabra purificarse es aparecerse o mostrarse para que la empezaran a verlos la empezaran a ver los peregrinos porque entonces no se veía más que la pura guasimita y la piedra aunque yo si la veía en el arbolito cuando iba yo y cuando iban muchos peregrinos veía cuando les daba la bendición pero ellos no veían nada cuando empecé cuando empezó a formar y que todos sus peregrinos le hicieron su ermita empezó a purificarse en la pared cuando empezó la construcción de la capillita que le hicieron y en la pared donde después está el cuadro se empezaba a dejar ver la virgen ahí en la pared le veían claramente y veían luces y veían rayas que se purificaban en la ermita entonces empezaron a decir que querían verla entonces le rogué mucho que se purificara para que se calmaran algo las críticas que estaban sobre mí entonces el 6 de octubre me dijo la virgen que le llevara un lienzo allá en el árbol donde yo lo había visto en realidad no tenía porque entonces le contesté y le dije señora no tengo ni un quinto para comprar yo la tela que usted me pide el lienzo ve a tu casa y busca y lo hallarás la virgen le dijo ve y busca entre tus cosas y encontrarás lo que te pido tenía yo un retazo de una camisa de mi esposo nuevecita no hice más que tomar ese retacito y se lo llevé entonces me contesta ella así que en el regazo que yo que yo usaba en el campo que en el rebozo que yo usaba en el campo allí envolviera yo este lienzo yo me faltaba la fe porque vi que le di el lienzo y vi que no le hizo nada sino que nada más lo tomó en sus manos y me dijo que prohibía que yo mirara y que envolviera en la garrita de rebozo con la que yo salía al campo y el 7 de octubre tenía que presentarlo a las 12 del día ese lienzo en mi garrita de rebozo y que tenía yo que ir a la multitud de gente en su ermita a donde ahora si haya su ermita y ahí tenía yo que presentarles ese lienzo sobre la garrita de mi rebozo recuerden que esta es narración de ella ella me platicó que agarró el lienzo la virgen así y lo volteó y luego se lo dio envuélvelo en tu rebozo y le pidió la misa del día siguiente ese día me faltaba a mí la fe porque creía yo había visto yo lo que yo llevaba en ese lienzo yo me imaginaba que presentar ese lienzo llena de vergüenza en la garrita de rebozo con mi sombrero que yo acostumbraba llevar al campo mi guaja y mi canasta así me mandó ella que tenía que presentarme en esa hora a las 12 del día cuando yo al ver la multitud de más de 10 mil almas en ese campo yo no sabiendo qué era lo que llevaba ni qué era lo que iba a presentar le dije a la que ahora sirvió de perturbación para todos los peregrinos que iba a ser yo entonces ella me dijo que no perdiera la fe y me fui entonces ella me permitió que viera en todos los demonios palpablemente conforme son y me dijo es la hora que me tienes que ayudar a defender el mundo había una mujer que le empezaba a acompañar a doña Gavina en todas esas caminatas hacia cuando iba con el sacerdote y doña Gavina como vio que no le había hecho nada al lienzo pues tenía miedo ella decía es que me van a apedrear es que cuando yo extiende el lienzo y no pase nada no se vea nada porque no le hizo nada la gente me va a matar apedradas ahí y entonces esta señora llamada Ernestina le dijo no usted siga usted siga tenga fe esa señora después se turbó yo como que tuvo envidia de como la gente empezaba a buscar a doña Gavina y como que le tuvo envidia y después le empezó a atacar a decir cosas de ella entonces yo pensando que no me había que no me había dicho como le iba yo a ayudar a defender el mundo me sentía yo falta de fe y sentía yo mejor desaparecerme del mundo de gente de gente que yo veía al llegar a este lugar entonces yo vi las perturbaciones que había los sacerdotes tenía que haber habido misa de tres padres para enseñar ese lienzo que se le nombra la alianza no hubo nada solo puras perturbaciones el señor puro estaba solito estaba confuso en ese momento entonces los demás sacerdotes no llegaban se descompuso el micrófono se cayó el entamblado y muchas visiones que se vieron en esa hora entonces yo estaba esperando que los sacerdotes como ella había mandado en el mensaje a ellos que tenían que lavarse las manos con el agua del guajito que yo cargaba en el campo para recibir la alianza que iba a presentar y me tenían que dar la comunión de este modo nada todos se llenaron de perturbaciones no tuve más que marcarme los tres minutos y extendí yo temerosa el rebozo y al descender el rebozo ya era un rebozo nuevo ya no era el que yo traía en el campo yo sin saber que tenía lienzo porque lo tapaba el rebozo estaba confusa estaba temerosa que no sabía se extendió el lienzo y muchas personas lo vieron que al extender el lienzo se purificó la santísima virgen en la alianza sucedió esto hagan de cuenta que este cuaderno del mensaje es el rebozo y doña Gavina tenía el lienzo así entonces cuando ella extendió el rebozo y lo agarró así el lienzo quedó por delante el rebozo por el lado de ella y ella pensando que le iban a pedrear alzó las manos y no vio lo que estaba sucediendo la gente fue la que vio lo que estaba sucediendo del cual les van a poner en este video una una les van a poner en este video algunas algunos testimonios no son todos pero vamos a poner ahora algunos de los principales testimonios para que vean lo que sucedió como en redondo nosotros en cuanto lo subió así se dibujó la virgen ya cuando dio la vuelta ya la virgen iba pintada allí o sea usted la vieron que cuando extendió el lienzo se dibujó rápido cuando lo extendió no tenía nada estaba blanco blanco perfecto perfecto maravilloso entonces al tiempo que lo subió hasta acá luego lo hizo así el padre se dejó de rodillas entre las piedras llorando y pidiendo perdón el padre en amor por eso como va a creer como no va a creer pero lo que yo les decía yo discutí incluso con otros padres causa eso y les dije miren el padre en amor me casó estuvo porque siempre le bañaron de que era por negocio que porque era para serse ricos que así habían hecho mis padres les dije no es por eso les dije entonces ya sabes que discutí con un padre de rapita acá les dije ese padre me casó y le conozco de trayectoria de servidor de Dios y no ha sido interesado al dinero y no está rico y le señalé puntos exactos le dije estuvo en rapita pobre y una gran labor ahí estuvo un hermano mío en el seminario juntaba jóvenes para darles para enseñarlos salieron sacerdotes licenciados de los grupos que él hacía y de ahí lo mandaron a Caracuero que es una una zona de mucho dinero juntaba así yo fui ya de recién casado fui a verlo allá fuimos a ver al santo de Caracuero y fuimos pues a ver saludarlo y yo ya había ido de chiquillo se juntaban pero las así de dinero duró 10 años en Caracuero cuando lo mandaron de Caracuero pues ahora venía tan pobre como con San Diego o a la mejor hasta más los pantalones las sotanas roídas y cómo montaba la riqueza pues cómo no iba a hacer por hacerse ahí rico nada no bueno entonces a partir de ahí ya toda la gente que sí creyó pues iba a misa pero lo peor es que Arta no vio estando ahí no vio eso es algo raro se giró la señora como le vieron y con el lienzo así la vio y Arta no vio no tenía nada de lienzo no le vi nada yo decía allí hay algo hay algo que cuando hay un evento así y si no va del corazón y no tiene fe pues no va a haber nada y sin embargo ahí está el lienzo incluso en ese momento que sucedió yo sentí que hasta la tierra tembló era así no había perros ahí huyaban los perros yo no sé y salieron o sea algo 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 duro algo algo pesado y a partir de ahí ya nosotros los habititos de allá de la de esta cámara aquí llenaban de boletines todo el que vaya la ermita estaba descomulgado y está condenado ya nos condenaron en vida así los obispos y luego pues como bajaba mucha gente en caravanas venían no sé cómo se dieron cuenta tan pronto que hartos carros venían se llegaron a juntar doscientos autobuses cómo creen que se haya puesto ahí ahora todo fue providencial porque estaba tan horrible el campo los que se los que se empezaron a quedar ahí ya imagínense cómo cómo se empezaron a quedar porque prontito se armó pues en tantito hicieron hicieron algo para celebrar ahí ya ya diario don samuel santoyo el de la injertada que ya murió me tocó fue yo fui el que le celebré la misa en puroarán ahora que murió don samuel santoy él fue el que empezó a chaponear el día que hicieron la junta dijo pues órale y él agarró y sacó el machete y chaponear para abrir para los cimientos de la casita pero sí pero sí pero sí creía sí sí creía don samuel santoyo sí ah bueno pues entonces pues era era algo algo misa del 73 de que como como estuvo la misa que era en una tarima la mesa estaba en una tarima todo humilde cuando la consagración hubo unos pleitos de perros que no sabemos de dónde salieron perros negros la gente no había cómo separarlos estaban en bolas grandes y no no había cómo separarlos y la consagración y los perros ladrando peleando un ¿cómo se dice? al padre dio su explicación larga y había mucha calor no había ninguna casa ni nada eran puros árboles había muchísima gente había mucha gente sí había mucha gente estaba lleno todo está riquito sí estaba lleno había gente la consagración y fue cuando se acabó la misa y después fue cuando ella ya de traía mamá Salomé estaba junto a la mesa de la consagración hincada y este ya traía un trapito aquí guardado nomás ya de repente se acabó la misa o la consagración si este lo extendió y ya fue cuando este papá nabor se hincó cayó como de rodillas y agachó la cabeza en el altar cuando la vio que este pues era ella ¿no? sí cuando ella vio que era la virgen santísima cuando ella mostró su cara quién era pero a ustedes que les tocó ver eso nos platicó ahorita el familiar del padre lucas que él dice que cuando extendió el lienzo primero lo vio blanco sí es que después lo volteó ella no veía lo que estaba mostrando ella nomás lo extendió pero el señor dice que cuando extendió doña gabina el lienzo ella primero lo vio blanco y después vio como se fue formando se fue formando y ya cuando nosotros lo vimos sí y ya lo mostró ya la conocimos cómo era lo que quién era esa virgen de dónde viene sí quién no la conocíamos sí y ya fue que empezó la bulla de que ya ahí estaba estampada ya y ya de ahí pues como al extender el lienzo ellas dicen que el padre nabor se los testimonios dicen que el padre nabor se arrodilló es algo que no estaba escrito en la historia el padre nabor se arrodilló así cayó de rodillas y le pidió perdón a la santísima virgen por lo que había dudado y la gente estaba viendo a las 12 del día estrellas en el cielo muchas muchas estrellas en el cielo eso tampoco no se había puesto en la historia ahora con los testimonios vemos eso muchas gentes vieron muchas cosas en la medida que se vayan poniendo los testimonios verdaderos de gente que contempló cuando la alianza se grabó ustedes lo van a entender entonces cuando estaban que ya no hubo misa ya no iba a haber misa para que le ayudaran sentí una voz que me dijo sal hija mía con los tuyos que somos perdidos pero al momento se me vino a mi mente decirle señora y sus hijos que no son sus hijos y empecé a cantar el santo dios y todos empezaron a llorar y a gritar y a rezar y empezó el viento fresco y fue cuando ella extendió el lienzo porque la gente empezó a verla unos veían como luces que caían sobre el lienzo otros veían como pinturas que se que se recorrían en el lienzo muchas cosas que la gente que vio la manifestación ella no veía nada ella estaba así ella pensaba que la iban a pedrear y se remediaron todas las cosas y llegaron los sacerdotes y empezaron a celebrar la misa a las dos de la tarde entonces salió el demonio junto de mí me trastornó mi canasta o sea me lo tiró en mi guajito y corrió para un cerro que está frente de mí eran como las dos de la tarde cuando me arrimé a darle a la santísima virgen que venía como envuelta en el rebozo y tomando yo en mis brazos ese lienzecillo toda la gente veía que era un niño o sea cuando doña Gabina volvió a doblar el lienzo con el rebozo la gente veía como si se movía como si trajera un bebé niño el que llevaba envuelto en el rebozo porque se movió conforme hubiera sido un niño entonces los sacerdotes que no hallaban que hacer se lavaron siempre las manos allá en el altar con agua de mi guajito al entregársela la tomaron la pusieron en una urna en una cajita de madera y la llevaron al pueblo entonces luego el padre montaño que ahora es el rebelde de ella y de Cristo entonces tomaron la urna y él me decía que al tiempo de tomar la urna se le dio la recargada a su estómago como si hubiera recargado una cosa muy dura muy rigurosa como si hubiera llevado una cosa un niño dentro de la urna entonces se la llevaron al pueblo y ahí permaneció cuando la trajeron que fue en noviembre entonces fue cuando ahí la tuvieron largo tiempo ahora se encuentra en la ermita hasta aquí la narración de mamá Salomé sobre las apariciones este quinto video va a tener tiene algunos testimonios no todos estamos seguimos investigando pero lo que no queremos es perder tiempo que ustedes conozcan esto vuelvo a repetirles amados hermanos hay muchos videos de Nueva Jerusalén unos a favor otros en contra unos perversos pero les está hablando una persona que ha sido que puede dar testimonio y quizá en algunos puntos como en el punto de los falsos videntes que han tratado de llegar y destruir la ermita yo puedo dar testimonio sobre todo de la primera falsa vidente que llegó a destruir que llegó a meter cizaña a la Nueva Jerusalén la famosa Arcadia Bautista o María de Jesús yo puedo dar testimonio personal de que no era una verdadera vidente aunque muchos la apoyaron por favor sigan viendo estos videos y esto es en apoyo a que ustedes entiendan que dentro de la Nueva Jerusalén hay un remanente de fieles hay un remanente de gente que se mantiene fiel y ya vemos muchos afuera sacerdotes monjitas y peregrinos que estamos en apoyo del Obispo Santiago el Mayor que es el que está sosteniendo este remanente él se ha mantenido fiel a la visión a la enseñanza a los mensajes de la Santísima Virgen María y a la doctrina de la Iglesia de 20 siglos y hemos visto claramente como las profecías de la Santísima Virgen sobre el mundo y sobre la Nueva Jerusalén se han ido cumpliendo paso a paso y en muchos casos profecías individuales dadas a algunos de nosotros personales para nuestras vidas se han ido cumpliendo paso a paso muchas gracias Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!